La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Salve por tus costaleros que te llevan de verdad Que te llevan de verdad, salve por tus costaleros que te llevan de verdad Con dolor entre sus huesos y vos es su capatá Y vos es su capatá, cuando te mira la cara, él no para de llorar Diciendo viva mi Carmen, ay mi reina celestia Salve, eres reina de los mares y señora de los cielos Que eres tu virgen del Carmen, patrona del marinero Hoy te pido por mi amiga que en el paraíso está Hoy te pido por mi amiga que en el paraíso está Que en el paraíso está Siempre te seguía descalza y no paraba de rezar Hoy abajo de los cielos, pa' ver tu cara brillar ¡Voy a Leo! ¡Voy a Leo! ¡Voy a Leo! Salve, eres reina de los mares y señora de los cielos Que eres tu virgen del Carmen, patrona del marinero ¡Voy a Leo! ¡Voy a Leo! ¡Voy a Leo! ¡Voy a Leo! Este día escumbiendo, he podido disfrutar He podido disfrutar De verte de tan cerquita No lo puedo remediar Dame mucha fuerza Carmen Pa' cantarte de verdad Pa' cantarte de verdad Que mis dos cuerdas aguanten Hasta que sea mi final Pa' decirte yo a la cara ¡Cármela, qué guapa estás! ¡Voy a la cara! ¡Cármela, qué guapa estás! ¡Cármela, qué guapa estás!